Te metiste muy dentro de mi alma, no sé cómo te pueda sacar Con los besos que tú a mí me dabas, tú pudiste mi amor enredar Me confié en tus mentiras traidoras y por eso mi amor te entregué Por tus besos mi amor por ti llora, reconozco que me equivoqué Si el destino te trata algo mal, tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez te di, pero ya no lo vas a encontrar Le quitaste lo bueno a mi vida, a mi amor lo mató tu traición Solamente dejaste una herida en el fondo de mi corazón Si el destino te trata algo mal, tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez te di, pero ya no lo vas a encontrar Pero ya no lo vas a encontrar El cariño que una vez te di, pero ya no lo vas a encontrar Con quien tú quieras, nada quiero de tu amor Ni me pueden engañar, tus caricias traicioneras Dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido El cariño que una vez te di, pero ya no lo vas a encontrar El cariño que una vez te di, pero ya no lo vas a encontrar Así pasa entre los dos Pues que digan, diga Dios, quien fue testigo Nuestro amor pasó veloz Me despido con dolor, llevo en mi alma el gran rencor de tu extravío Fue mentira nuestro amor y dejaste tú en mi ser Para siempre el cruel lastío Música Música Salí de mi tierra, me fui a vacilar Pues desde el chamaco me gustó viajar Mucho me he paseado por tierra y por mar Les hablo y les canto de cualquier lugar Te dije chatita de mi corazón Pues ahora nos vamos de esta población Preparan las chivas sin más dilación Que ya mero es hora que silbe el camión Y háganse pa' acá y háganse pa' allá Que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá Este camioncito corriendo se va Me subí al carrito muy bien destanteado Porque ni un asiento había desocupado Y quiera y no quiera tuve que ir parado Pero no derecho sino corrobado Subió una señora con un chamaquito Que con sus chillidos caía re gordito Lo siente en la espalda muy bien recargado Y a pocos momentos ya iba bien mojado Y háganse pa' acá y háganse pa' allá Que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá Este camioncito corriendo se va Me dije al chofer con mucha atención Pues llévene pronto de esta población Pero yo le encargo mucha precaución Porque ya no aguanto de tanto apretón Me dijo una vieja con cara de gallo Levanta las patas que me pisan callo Viejo majadero ponga más cuidado Fíjese cómo anda para ese caballo Y háganse pa' acá y háganse pa' allá Que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá Este camioncito corriendo se va Adiós mujer me despido Porque tú ya no me quieres Me jugaste una traición Lo esperaba, sé cómo eres De ti yo nada reclamo Me voy llorando mi pena Solo quiero suplicarte Que seas una mujer buena Mi pena hará sido amarte Mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida ¿Cómo haré para olvidarte? Mi pena hará sido amarte Mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida ¿Cómo haré para olvidarte? Yo no te guardo rencor Porque te llevo aquí dentro Porque te llevo aquí dentro Olvídate de mi amor Te olvida mi sufrimiento Adiós mujer me despido Con mi canto y mis pesares Quiero alejarme de ti Me voy a olvidarte Me voy para otros lugares Mi pena hará sido amarte Mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida ¿Cómo haré para olvidarte? Mi pena hará sido amarte Mi martirio es el quererte Mujercita de mi vida ¿Cómo haré para olvidarte? Mujercita de mi vida Ya siéntate aquí Crespín Ya siéntate a descansar Y toma los diez mil pesos Por la vida de Bernal Le dieron los diez mil pesos Los amarró en su mascada Y le dijo al comandante Prevengase su acordada Prevengase su acordada Y el escuadrón militar Y vámonos a Durango Por ese Heracleo Bernal Heracleo Bernal Decía yo no ando de roba bueyes Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Que bonito era Bernal Bernal en su caballo placeros Bernal no robaba Pobres antes les daba dinero Una familia en la sierra Estaba muy recortada Le dio cuatrocientos pesos Para que se remediaran Para que se remediaran Adiós muchachas bonitas Ya se pasearán a gusto Ya no hayera Cleo Bernal Ya no morirán de susto Adiós muchachas bonitas Transitan por donde quieran Ya muriera Cleo Bernal El mero león de la sierra Estado de Sinaloa Gobierno de Mazatlán Estas son las mañanitas De don Heracleo Bernal Volaron los paborreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba A las ocho de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlos a un bandango Su madre se lo decía Cuidate de una traición No vayas hijo de mi alma Me lo dice el corazón No llores madre querida Que me atormenta tu llanto Si yo era la joven Esa vez que quiero tanto Qué Или la correa un niño Querida correa un niño Comentaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba A las doce de la noche todos andaban bailando También estaba la joven A quien lució amaba tanto Me invitaron a las copas las que no quiso aceptar Se hicieron ahí de palabras Y salieron a pelear Tres puñalados le dieron de la espalda al corazón Como le dijo su madre No mataron la traición Volaron los cabos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba Ya no prefiero vivir más contigo Ya no hay cariño Ya no hay voluntad Y si no quieres que seamos amigos A mí no me importa perder tu amistad Estás viviendo en la falsa creencia Y ni tampoco estés tú pensando Y al separarnos me fue de tu ausencia Si nuevos amores me están esperando No te prometo ninguna riqueza Soy hombre pobre Tú bien lo supiste Con sentimiento te di mi palabra Para que lo niegas Si así me quisiste En libertad ha quedado tu vida Para que puedas amar a quien quiera En el camino de la pervertida A mí no me importa Que tú no me quieras No te prometo ninguna riqueza No te prometo ninguna riqueza Soy hombre pobre Tú bien lo supiste Con sentimiento Con sentimiento te di mi palabra Para que lo niegas Si así me quisiste En libertad ha quedado tu vida Para que puedas amar a quien quiera En el camino de la pervertida A mí no me importa Que tú no me quieras Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleéres con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Y le traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol La vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo A mi padre por la crianza Que me dio De tres caballos que tengo Ahí se los dejo A los droves Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron el toro prieto Bajaron el toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Entre volcanes y huertos Se ven mi tierra y el mar Entre flores y azucenas Con las salinas muy bellas Del pueblo de Cuyutlán Miro siempre a mi morena Con toda mi devoción Bendice siempre a tus hijos Si andan batiendo en acción Con mi sombrero en la mano Voy por el camino real Que calor amigos míos Después de tanto pelear Abranme un poco de agua Que me quiero emborrachar Para olvidarme de todo Que ahora sí ya puedo amar Válgame mi San Francisco Señor del rancho de Villa Que los cristeros entraron Y batieron al gobierno Por el pueblo de la villa A las dos de la mañana El pueblo estaba dormido Y con los grandes temblores Con el efecto de ellos Con el efecto de ellos La ciudad se había perdido Con mi sombrero en la mano Voy por el camino real Que calor amigos míos Después de tanto pelear Abranme un poco de agua Que me quiero emborrachar Para olvidarme de todo Que ahora sí ya puedo amar Máñanita 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 ¿Sabes lo que sufro yo? Triste vengo a suplicarte Que me vuelva a dar su amor Yo sin tu querer no vivo Muero solo de pensar Los días que estuvo conmigo Son muy tristes de recordar Que me vuelva a dar su amor Con su amor me dio la vida No sé por qué me olvidó Dios sabe que la quería Dios también me la quitó Dios también me la quitó Su amor me dio la 못 de tu Dios también me dio la夜 Aún no me puedo acostumbrar a no sentir tu suspirar después de cada hermosa entrega. Y no he podido asimilar que ya no volverás, que ya no te interesa. Es tan difícil soportar este dolor de no tenerte cerca. Y es más difícil al saberte desde ayer, eres mujer ajena. Con la llegada de la noche crecen más mis ansias de tenerte. Y aunque yo sé que es por demás desearte así, no dejo de pensarte. No sé si el tiempo y la distancia alguna vez me ayudan a olvidarte. Y mientras tanto seguirás viviendo aquí en cada cosa que tocaste. Si fuiste día sin condición y era tan lindo nuestro amor, no me cabe en la cabeza. Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós y no me di las consecuencias. Maldito orgullo me gastó y hoy tengo que pagar muy caro mi inconsciencia. Si fuiste día sin condición y era tan lindo nuestro amor, no me cabe en la cabeza. Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós y no me di las consecuencias. Maldito orgullo me gastó y hoy tengo que pagar muy caro mi inconsciencia. Maldito orgullo me gastó y hoy tengo que pagar muy caro mi inconsciencia.